2, 1, 2, 3, 4 Atravesando el cosmos Rompiendo barreras Abrochen sus cinturones Despegamos Bienvenido a Radio Cósmica Hey que tal, bienvenidos a Radio Cósmica Como siempre yo soy Alex Azul Y es un placer estar con ustedes el día de hoy En este hermoso programa Primer programa de esta cuarta temporada Por ahí nos andaban diciendo Nos andaban preguntando Oye que ya se acabó Radio Cósmica No, la verdad es que simplemente quisimos darle un cortón A esta onda SAT Porque ya veníamos muy tristes Ya veníamos muy bajitos en el ánimo Pero bueno, para darles más contexto Pues déjame presentar a la única A la mera mera caguamera Ella es la mejor amiga que tengo Y el extraterrestre más increíble Su nombre es... La carnal, ¿cómo estás? Soy la beca carnal ¿Qué pasó amiguitos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos estén acompañando De la cuarta temporada de Radio Cósmica Así es, no puedo creer que ya habíamos tantos capítulos No sé de dónde sacamos tantos temas Solamente suceden Y esto es gracias a ustedes A que nos inspiran aún más Que bueno, ya lo habíamos mencionado En algún momento Pues nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos Ni siquiera pensamos en qué pasaría Después del primer capítulo Exactamente No teníamos una expectativa Ya lo habíamos mencionado en algún capítulo Pero mira También sabes que hay algo muy interesante Hemos crecido tanto en estos últimos meses Que tuvimos nuestro primer concurso Donde la banda estuvo participando Estuvieron llegando ya mensajitos después Como que la banda no estaba como tan enterada De que iba a hacer un live Después del programa del miércoles De la semana pasada Pero por ahí alguien se puso trucha Y la ganadora fue Jazz Martes Jasmine Que pues no bueno Se llevó la playera Única en su estilo Que jamás se va a volver a imprimir De Planeta B97 Muchas felicidades para ti Jazz Espero que estés disfrutando Esta playera Desde la comunidad de tu hogar Y claro Que nos estés escuchando Como todos los miércoles lo has hecho En Buena Nota Radio Todos los miércoles A las 10 de la noche Y los sábados Con retransmisión A las 2 de la tarde Si la neta si Felicidades Jazz Gracias por participar Gracias a todos los que nos mandaron mensaje Y a los que estuvieron ahí Intentando como participar Pues bueno ya les ganaron Pero no se preocupen En algún momento vamos a hacer más Y pues sin más preámbulos amigo También quería felicitarte Porque ya abriste Tu mini negocio de playeras Donde pues ya están las playeras Con frases especiales de Radio Cósmica Que es una colaboración de Yasul Con Planeta B97 Ya saben que son dos colecciones Las del barrio Pues van a estar en Planeta B97 Y la de las pasivas Va a estar en Yasul Así que corran a darle un like Ahí por si no tienen a Yasul En Instagram Ahí la pueden seguir Es donde está más activo Y pues a Planeta B97 Ya saben que por Facebook Por ahí van a estar subiendo Las playeras Espero que les gusten Está muy buena la calidad Yo ya tengo la mía amigo Porque pues Staff Exactamente Como somos un buen equipo Pues necesitamos Nuestras playeras Oficiales Y si tú quieres Tu playera oficial De Planeta B97 Pues nada Lánzate a Yasul En Instagram O lánzate a Planeta B97 Y encárgalas Te las mandamos Hasta la puerta De tu casa Y pues las playeritas Están increíbles ¿No? Y sabes también Que está increíble Los demás programas De Buena Nota Radio Que les mandamos Un saludo A Héctor Vázquez Chutas Un saludo también A Daniel Romano Y obviamente pues A quien más Al único que podría hacer Que Buena Nota Radio Siguiera funcionando Él es Frank Hermano Un saludo Y muchas gracias Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos estás brindando La verdad es que Sin ti Este programa No estaría llegando Tan lejos Y tampoco hubiera Brincado el charco Porque déjame decirte Que quiero mandar un saludo Hasta España Y Alemania A nuestros grandes fans Desde allá Un saludo Y un abrazo Y bueno Si ya estamos hablando De saludos y abrazos También por qué no A todos nuestros fans De Colombia De Argentina Y obviamente A todos los que nos escuchan Aquí en México Pero pues gracias Por todo el apoyo Porque siguen aquí Porque nos siguen apoyando Yo pues independientemente De todo Les quiero mandar un saludo A algunas personas Principalmente a nuestro amigo El Güero Que el otro día Nos lo encontramos Y nos dijo Oigan mándenme un saludo Que los voy a escuchar Y no sé qué Un saludo también Para Jazz Martes Felicidades nuevamente Un saludo para Libre Y para Geminis Muchas gracias a ustedes dos En particular Por seguirnos apoyando Y seguir compartiendo esto Gracias por estar ahí Por ser las fans Número uno Y ser tan pacientes Con nosotros Y además de que Independientemente De las playeras De todo esto Que estamos logrando En Radio Cósmica Junto con Buena Nota Radio Que nos está apoyando Claro que sí Pues yo creo que De ahí se desenvuelven Muchas cosas Para nosotros Inclusive para ti No sé Para ti Esto es de lo de las playeras Y lo mío Pues el disco Que no era como un sueño Que quería Pero pues básicamente Se está creando Y es como de ¿Qué está pasando? Y es que Afortunadamente O desafortunadamente Hay pocas personas En el mundo Que pueden lograr Alcanzar su sueño Y muchos me preguntan O muchos se preguntan Después de lograr mi sueño De tocar la cúspide De llegar Al punto más álgido De mi carrera O de lo que yo quiero Llega la pregunta ¿Lo celebras? ¿Lo disfrutas? ¿Lo tienes? ¿Lo apasionas? ¿Luchaste tantos años? ¿Tanto tiempo Por tener Y cumplir tu sueño? Y al final del día Solo queda una pregunta Por hacer ¿Y ahora qué? Hay una escena En una película De Pixar Que salió el año pasado Se llama Soul En esta película Hay una parte Muy importante Que yo creo Que todas las personas Que han alcanzado Su sueño Han tenido Como este choque Con la realidad ¿No? En la escena marca Si no la has visto Te voy a dar un spoiler Pues el protagonista Llega a cumplir su sueño Llega a tocar En esta banda de jazz Tan importante Que era para él Y de repente Termina la función Queda afuera del local Se queda con la vocalista Del cuarteto de jazz Y de repente Le dice Bueno ¿Y ahora? Y le dice Pues tienes que repetirlo Tienes que seguir la rutina Porque ya alcanzaste tu sueño Y ahora tienes que seguir Trabajando en él Y yo creo que Es una parte muy complicada Porque la verdad Tienes una motivación Para hacer tu sueño Pero llega un punto Muy interesante Cuando esa motivación Se muere Y aparte que este batillo Estaba como aferrado Yo quiero ser músico Yo quiero ser músico Y su mamá le decía Que no bro Tú tienes que hacer Otras cosas Tú naciste para ser maestro Para ser educador Y no que no sé qué Total que este vato Está tan aferrado En su sueño Que hace hasta lo imposible De verdad Se la recomiendo mucho Porque es una Es una película Que te llega Te toca al fondo Y si dices bro Es más me gustó Más esa que la de Coco La de Coco no me gusta No tiene nada que ver Con la realidad Tan locos Bye No me gusta En lo particular A mí no me gusta Este Coco Me hizo llorar Como una marica Y no me gusta llorar Con las películas Porque pues a Marta Duele Es la única película Que se ha llevado con esto Así es amigos Me vale que vayamos En la cuarta temporada Desde la primera Estamos hablando de Marta Duele Y aquí seguimos Porque somos los mismos Con diferentes temas Con diferentes pensamientos Probablemente Pero con las mismas emociones Seguimos siendo Beca y Azul Hablándoles de la vida Y bueno Si para continuar Les estaba contando Que pues se aferra Tanto a su sueño Que cuando lo logra Sale y le dice Como de que Carnal Y ahora que sigue Y esta morra Le dijo Pues lo sigues haciendo Y ya Y es cuando No sé Te llega como El choque emocional O no sé Bueno A ti que ya cumpliste Tu sueño Bueno Estás como en proceso De crecer más Y más Y más Y con los otros sueños Que has tenido del teatro ¿Tú cómo piensas Que es este impacto? O sea Si te pones en el lugar Del protagonista de Sol ¿Cómo lo ves tú? Pues mira Qué bueno que toques el punto Los que ya Han seguido mi trayectoria Saben que yo comencé A actuar En un teatro Allá en Coyoacán Allá en Puerto Carrillo No sé si sigo abierto Un saludo a todos Los que están por allá Este Sí Llegó un punto En el que yo quería Ser actor profesional Que la diferencia Entre ser un artista Y un artista profesional Pues es La gratificación económica Entonces Tenía el sueño Que me pagaran Porque para mí El teatro es jugar Digo Lo tomo con toda la seriedad Que necesita el teatro Porque el teatro Y como todas las artes Necesita tomarlo en serio Es disciplina Es trabajo Es siempre estar constante ahí Pero cuando lo logras Y te empiezan a pagar Yo quería vivir del sueño Yo quería ganar Los miles y millones ¿No? En el teatro Y la verdad es que Recuerdo mucho Ese domingo Fue mi primera función Fue en el Capitán Garfio Me tocó hacerla Del señor Smith O sea Yo estaba más alto Que Capitán Garfio Y era el señor Smith ¿No? Y aparte estaba más delgado Que el Capitán Garfio No, pues estaba cañón ¿No? Sin embargo Yo estaba feliz Feliz porque Había gente Fueron varias personas A ver la función La verdad es que Yo salí fascinado Porque lo había logrado ¿No? En ese momento Recuerdo que termina la función Se apagan las luces Subo a mi camerino Porque también tenía un camerino Y déjame decirte Que mi camerino Era un huevito Donde tenía Mi banco Era un bote de basura Que volteábamos Para que yo me pudiera maquillar Y un espejo No te digo Un espejo enorme Con focos No, 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 no Tenía un foquito De esos LEDs Y aparte tenía un espejito De yo creo De 15 por 15 ¿No? Para poderme maquillar Yo estaba fascinadísimo Porque estaba cumpliendo Mi sueño Sin embargo Termina la función Me dan mi dinero Salgo por el teatro Empiezo a caminar Hacia Coyoacán Hacia el centro de Coyoacán Básicamente Y me quedé pensando En esta pregunta ¿Y ahora qué sigue? Y hay dos opciones ¿No? O sea Te puedes aferrar A tu sueño Puedes seguir Persiguiendo tu sueño Y seguir trabajando En él Que sería lo óptimo Porque al final del día Pues estás cumpliendo Tu sueño Lo estás disfrutando Es lo que tú quieres hacer Pero de repente Llega un punto En la vida De todo ser humano Que dice Como que Está chido mi sueño Ya lo alcancé Pero me falta algo más Y está bien Porque hablamos mucho Del conformismo Hablamos mucho De esta Zona de comodidad Y llega un punto En que cuando vas A perseguir tu sueño Realmente sales De esta zona de confort Y te arriesgas A dar el siguiente paso Sí, sobre todo Si no tienes el apoyo Yo siento que también Cuando no te apoyan Sí te bajonea bien cañón Porque te están diciendo Como de que ¿Cómo vas a ser artista? De eso no vas a vivir ¿No? O sea Hay que ser realistas Y pues aquí en México Pues la artistiada No la pega mucho La verdad es que El gobierno de México Bueno Pues sí De México No Como que no le da tirada Para allá Ya que si tú Te vas a otros países Como Italia Por ejemplo Que el arte Es como lo más importante Pues obviamente Vas a pegar machín Pero pues es cuestión De que pues estamos aquí Cumpliendo un sueño Yo creo que por eso Nos tocó vivir aquí en México Porque en algún momento En nuestra otra vida Tal vez éramos Personas que no queríamos Ningún sueño Que nos conformábamos Con tan poquito Y pues por eso Dijeron como de que Ah sí Pues te voy a poner A que le luches Para que veas lo que cuesta Porque sí Sí cuesta mucho Pero al final de cuentas Es para ti Y es por ti solamente Las demás personas Las que te acompañan Y te apoyan Te levantan Qué chido Se agradece Pero las personas Que no te apoyan Que te tiran Pues de a loco Que no tienen como esta empatía Que por el contrario Te tiran hate Sácalas de tu vida Está bien recibir una Pues una opinión De las personas Pero no quedarte Nada más con esa opinión Escucharte a ti mismo Escuchar qué es lo que quieres Y hacia dónde te quieres dirigir Porque al final de cuentas El que va a fracasar O el que va a triunfar Vas a ser tú Y es que aquí hay un punto Muy importante De hecho hay una metáfora Que más bien una fábula Que por ahí escuché Que por ahí me gustó bastante Que dice que van Dos personas Y va un burrito Suena muy gracioso Pero sí Entonces van Los tres Caminando Y encuentran a gente Y la gente dice Oigan qué tontos son ¿Por qué no se suben al burro? Lo traen nada más de adorno Y ahí van los dos viejitos Y se suben en el burrito Después de eso Encuentran a otra persona Y la persona dice Oigan qué manchados ¿Por qué los dos se suben en el burro? Entonces se baja el señor Llega otra persona Y le dice No pues ya vieron Qué señor tan tonto ¿Por qué no se sube el alburro? Y hace caminar a su mujer Y hace lo propio el señor ¿No? Baja la señora Se sube el alburro Y en resumidas cuentas Bueno La moraleja de esta historia Es que jamás En la vida Le vas a dar gusto A las personas Y es aquí El punto más importante De esta plática ¿No? Realmente Cuando tú cumples tu sueño Debes de entender Que cuando das el salto Hacia afuera De la zona de confort Estás por tu cuenta Y cuando estás por tu cuenta Te tienes que valer De todos los recursos Que tú tienes a tu mano Para poder salir adelante Sin embargo Habrá gente que te apoya Habrá gente que va a estar En el proceso Y esas personas Son las que valen la pena Pero hay otras personas Que se disfrazan de amigos Que te dan críticas Constructivas Respecto a tu trabajo Sin embargo Son más críticas Destructivas Y más Pues envidia realmente ¿No? Porque Seamos honestos A una persona A una gente No le gusta Que El de al lado triunfe ¿No? Sí Siempre es como Yo soy más ¿No? Como que Tú puedes Sí Pero yo puedo más Yo sé hacerlo mejor Yo hice esto Tú tienes este juguete Pues yo tengo O sea Como que Para todo Quieren seguir Amigos Esas personas Son garrapatas energéticas Si los ubican Que son súper fáciles De ubicar Ábranlos O sea Neta Aléjenlos de su vida Porque son las personas Más tóxicas Que van a encontrar Que porque Te pueden estar Hablando de frente Y te pueden estar Diciendo No sí Qué chido Y por acá Como de que Ah pero yo Le voy a bajar esto Pero yo Es como el típico Chapulín ¿No? Que está entre amigos Que sabes que Pues Sabe que Que andas con alguien Y por acá abajo Por abajito del agua Le anda tirando el perro A tu novia ¿No? A tu novio Es como típico Chapulín Saludos a mis amigos Chapulines Por cierto Yo sé que no lo van a escuchar No me importa De todos modos saludos Y saludos a todos Los Chapulines Que andan por ahí Continuamos con Radio Cósmica Síguenos en nuestras Redes sociales Planeta B97 Alex Azul 97 Y B Calienígena Regresamos a Radio Cósmica Entonces pues también Tienes que aprender A decidir Por ti mismo Digo No seas como yo Que decido con un volado Toda mi vida No puedo creer Que ya soy una persona adulta Y todavía no sé tomar decisiones Y aún así Como que me aviento A los volados Y digo Bueno pues Mi suerte está al águila ¿No? Mi suerte está al sol Y pues bueno Creo que se me hace más fácil A mí como persona Pero pues cuando se trata Ya de luchar O sea siento que somos insaciables Porque hacemos Lo que queremos En el momento que queremos Tal vez o a destiempo Como lo quieran ver O como sea su posibilidad Y de todos modos No nos llenamos O sea somos unas personas insaciables Siempre queremos más Y más Y más Y más Porque de eso se trata La película ¿No? De Sol volviendo Que o sea Este vato en realidad Pues nada más necesitaba Ser feliz O sea ese era su sueño O bueno a lo que él se aferraba Cuando pues en realidad O sea eres increíble en eso Pero pues a lo mejor Tu sueño es Vivir la vida Disfrutarla Ser feliz Es lo único que tenemos Es el único tiempo Que vamos a tener aquí Siendo las personas que somos Yo no sé si en la próxima vida Va a existir una beca ¿Estás de acuerdo? Entonces tengo que sacarle Todo el provecho a este personaje Porque beca es Es como mi amiga Es como mi apoyo Es todas mis personalidades En diferentes Pues situaciones de la vida En cuando me aviento volados En cuando estoy pisteando En cuando estoy cotorreando En cuando estoy llorando Siempre hay una beca para todo Y es lo chido también De que tienes que aprender Que el único amigo que tienes Eres tú mismo Y pues bueno Creo que pues toda esta situación De estar cumpliendo los sueños Te lleva a un punto sin retorno ¿No? O sea ya cuando te estás aventando Toda esta misión De rifarte Pues el sueño De estar pues al cien ¿No? De estar cumpliendo De estar disciplinado De estarle trabajando Porque déjame decirte Que todo el mundo cree Que ser artista O estar en la música O estar en esta onda De el teatro De la actuación ¿No? De la actuada Pues es bastante sencillo ¿No? Y que todo el mundo Te va a llegar Como el dinero Vas a estar en Hollywood Vas a estar ganando Un Grammy Vas a tener Muchas reproducciones En todos lados Vas a ser súper famoso Y la verdad es que Es un punto Que tienes que trabajar Día con día Con día Y es que la gente No lo ve así Cree que la artisteada Es simplemente Haga una tontería En TikTok Haga una tontería En Facebook Y pum Me vuelvo viral Y me vuelvo famoso Y se acabó A muchos les ha funcionado Pero tienen algo Detrás de ellos Que se llama Poder y dinero No y aparte constancia ¿No? Porque déjame decirte Que el ser artista Es una profesión Y como toda profesión Necesita tiempo Dinero Y esfuerzo Y hablando de tiempo Dinero y esfuerzo Yo tengo una pregunta Para ti Bequita Yo entiendo Que tienes muchos sueños Que has logrado Muchas cosas Que has tocado Muchas puertas Y sin embargo En estos momentos Estamos a escasos meses A escaso un mes Dos meses tal vez De que salga Tu primer disco Dime como te llena Esto de alegría Pues es que sinceramente No me siento como Me siento como Este bro de sol ¿Sabes? Como de que Órale bajo Está chido ¿No? Lo que pasa es que Hubo una persona Muy sabia Que tiene 10 años Que me dijo No Ah porque Va a ser su cumpleaños Entonces le dije Oye amigo ¿Y estás emocionado? Y me dijo No me quiero emocionar De más Porque puede salir mal Y como que me llegó Así como que era El consejo Que yo necesitaba ¿No? La conversación Que yo necesitaba Y la tuve con un niño De 10 años Y me quedé pensando Y dije bro Y si no se hace Por una u otra cosa Me voy a sentir Muy mal Entonces trato De no emocionarme Pero si trato De ser constante O sea como que Por debajo del agua Yo sé Como me siento ¿No? Yo sé Que es lo que me esfuerzo Porque bueno No me cuesta nada En lo absoluto Pues escribir canciones Es muy rápido Esto de que yo Escriba canciones Pero bueno Hablamos desde que Pues yo empecé Con la música Desde que tenía Tiene como 9 años Más o menos O sea yo era Una adolescente todavía Y no fue un sueño De hecho fue un capricho Como todo lo que me ha pasado En mi vida Porque el capricho Que tuve en ese momento Fue como Como que tengo ganas Ah porque Estaba con mi hermano mayor Y vi que tenía una guitarra Y le dije Oye ¿Me regalas tu guitarra? ¿Yo para qué quería una guitarra? Nada más por Por chismosa Castrosa que soy No sé Y me dijo Va Te la regalo Si te aprendes El círculo de sol Y alguna cancioncita En una semana Y no hombre Me aferré Me aferré Es más hasta mis yemitas Ya estaban todas adoloridas Me puse a ver videos En internet Me puse a platicar Con amigos que eran músicos Todo eso Primitivamente Aprendí a tocar la guitarra Y me sabía La de lamento boliviano Típico Entonces imagínate Estuvo muy Muy gracioso Porque llegué Y le dije Oye Es que pues si funcionó Y ya me sabía la canción Entonces ya me dijo mi hermano Bueno pues ya llévatela Y desde ahí me aferré Me empezó a gustar mucho Como pues sonaba la guitarra Y de repente pues Andaba yo enamorada Yo soy muy enamoradiza Yo soy Un alma amorosa Tengo mucho amor en mi vida Entonces Pues yo como que quería Estaba con una persona Y quería hacerle un detalle Entonces pues con la guitarra Escribí una canción Y me sorprende la facilidad Con la que la escribí Yo creo que me tardé 30 minutos Para mi primer canción Sonó bien Sonó entonada O sea En algún momento Se las voy a mostrar Ahí por Planeta B97 Y de verdad que dije Bro Hay algo en mis dedos Que es mágico ¿No? Aparte de otras cosas Pero dije Bro hay algo Que tal vez No muchas personas tienen Y lo tengo que aprovechar Y seguí escribiendo Canciones con la guitarra Y seguía yo Haciendo estas cosas Y todo Pero realmente Lo que empezó Con estos Estos beats Es como tranquila O sea Tiene diversos temas Pero es muy tranquila Entonces desde que empezó Eso fue con una canción Que se llama Expectativas Que ya la estarán Escuchando ustedes En el disco Y no sé Como que Desde que empecé A escribir Ya con beats Me fluyó también Porque dije Bro cuando tienes talento Y lo sabes hacer bien Se te sale O sea No necesitas estar estudiando Ni nada ¿No? Pero pues sí Me gustaría mucho Aprender a tocar el violín El saxofón El piano También lo sé tocar O sea Soy Soy una cosa escondida Pero nadie cree eso Yo siempre lo tomo Como hobby Porque Siempre he creído Que ya cuando empiezo A ganar dinero De lo que quiero hacer Yo pienso Que ya me va Me va a pesar hacerlo Ya no lo voy a hacer Por tanta pasión Ese es mi pensamiento ¿No? Digo Quién sabe Que pase más adelante Pero pues sí Ahorita que ya Ya estamos como en esto Yo creo que hasta que yo Tenga el disco en mis manos Ya me voy a hacer Esa pregunta Y ahora ¿Qué sigue? Voy a grabar más discos Alguien me escuchó Alguien importante ¿No? Alguien que le gustó mi voz Le gustó mis temas Le gustó mi vibra ¿Qué sigue? Pero pues hasta ahorita No te puedo responder Esa pregunta Y es que claro Siempre hay que Nosotros siempre Y es que claro Nosotros siempre hablamos Del lado positivo Porque ya este mundo Está lleno de tristeza De amargura De coraje De pleito Y nosotros queremos Venirte a prender Esa velita Esa esperanza Esa chispa Esa luz al final Del túnel ¿No? Sin embargo Hay que ser conscientes De que hay momentos En la vida Que tú intentas Ese sueño Quieres cumplirlo Tienes toda la actitud Tienes toda la perseverancia Todas las ganas Del mundo Sin embargo El sueño No se cumple Y aquí también Entra la pregunta ¿Y ahora qué sigue? Porque también Debemos reconocer Cuando nuestras aptitudes Y nuestras actitudes No nos dan El 100% Para poder conseguir Nuestro sueño Porque está bien Es que bueno Que te guste pintar Que bueno Que te guste cantar Pero oye Si tu registro vocal No te da más tonos Si tu técnica De pincelado O tu técnica De pintura No te da para más Oye Está chido Que sea tu sueño Está bien Pero la verdad Es que Puedes buscar un talento Todas las personas Nacen con un talento ¿No? Todo el mundo Tiene alguna facilidad Para hacer algo Y le gusta En tu caso Es la música En mi caso Es el teatro En nuestro caso Conjunto Es hacer un podcast Sin embargo Hay cosas Para los que realmente No somos buenos A mi no se me da mucho La escuela Yo siempre lo he intentado Lo he batallado En la escuela La verdad es que Nunca he sido Como tan disciplinado Para mis clases He sacado Mis estudios A gritos Brazos Diría mi abuelita Sin embargo No se me da la escuela Y hay puntos En la vida En donde dices Oye Quiero agarrar Una ingeniería química En donde yo quiero ver química Porque soy bueno Para la química Y llegas a la ingeniería Y papá Te topas con un muro Te topas con un muro de frente Y química orgánica Te saca de la escuela Porque no es lo mismo Estar viendo química En una vocacional En un medio superior En una secundaria En todo caso Sería como en Si nos escuchan En Estados Unidos Sería como en High school Como en la high school En esta onda Pues no es lo mismo Que dedicarte ya de lleno A estar estudiando química Y llega un punto En tu vida Donde tienes que aceptar Que aunque te apasiona La química No eres bueno para ella Y ahí viene un punto Un choque de realidad Donde las personas Se tienden a romper Bastante feo Y pues claro Es como en este punto En donde tú estás luchando Contra el señor Hyde Mientras tú eres El doctor Jenkel ¿No? En este pues Libro de la cultura popular Donde pues el doctor Se toma una poción Y se transforma En un monstruo Eso realmente pasa Es una analogía Bastante interesante En donde habla De tu yo interno Contra lo que estás proyectando Y el enfrentamiento Que tienen estos dos Para crear a una persona Que pues realmente eres tú ¿No? Es donde tienes que aceptar Que hay cosas Que no puedes cambiar Que hay cosas Que a pesar De tus esfuerzos De tus ganas De tus ganas De seguir adelante De crecer De sobresalir No las vas a alcanzar Y está bien No tienes por qué presionarte Realmente hay una regla Que estoy siguiendo En estos momentos Que se llama La regla del 70% ¿Alguna vez habías escuchado Hablar de ella? Del pastel La regla del 70% Dice Mira Pongamos un ejemplo Tú dibujas diario Y te gusta dibujar ¿No? Y lo haces bien O sea Realmente tienes dibujos Que no valen un 100% Que no tienen un 90% Que tal vez llegas A un 40% Pero lo haces con amor Y lo haces con ganas ¿No? Y pues Tu mamá Tu papá Por quererte apoyar Te dicen ¿Sabes qué? No te vas a levantar De la silla Hasta que me entregues Un dibujo Del 95% De calificación Y claro Tus padres te dicen No te vas a levantar De esta silla Hasta que me entregues Un dibujo Del 95% Entonces Tú vas a empezar A trabajar Y hacer dibujos Y vas a llevar El primer dibujo Y tu mamá Te va a decir Bueno Este tiene 80% Vas a hacer El segundo dibujo Bueno Este tiene 90% Vas a hacer El tercer dibujo Este tiene 5% ¿No? Y entonces Como va a ser Una presión constante Todo el tiempo Realmente Le vas a perder El gustito El gustito Al dibujo Sin embargo La artisteada Y en todo lo que haces Las obras de arte O este punto sobresaliente No es Un trabajo constante Sino son Muchos trabajitos Que en uno de esos Sobresales ¿Qué pasa si te dejas De exigir tanto? ¿Qué pasa si dejas De querer esa Excelencia? Oye Está bien Que quieras ser El número uno Está muy bien Que todo el mundo Te diga Es que tienes que ser El mejor Es que tienes que estar Hasta arriba Y es que tú tienes que ser El mejor del mundo ¿No? Oye Pero ¿Qué pasa si eres El segundo? ¿Qué pasa si eres El tercero? ¿Qué pasa si eres El quinto? Oye Yo estoy cómodo En un quinto lugar ¿No? Porque sé que lo estoy Haciendo bien Sé que estoy dando Mi mayor esfuerzo Pero si no me alcanza Para llegar a un primer lugar Oye No me exijo ¿Por qué? Porque es lo que puedo dar Y me gusta hacerlo ¿Para qué voy a sacrificar Este gusto que tengo Por hacer las cosas Por complacer a un tercero? Ahora Si te dejas Pues somos muchos Ah no es cierto No son muchos Y la neta Pues qué hueva O sea la neta A mí me gusta más El número 12 Está chido Porque pues es mi cumpleaños Y porque es mi santo Y porque 12 uvas Y porque 12 meses Y porque no sé Acabo de inventar eso Pero qué chido El número 12 es muy chido Porque tiene un 1 y un 2 Que son los principales Y no por eso significa Que me voy a quedar atrás Si yo me siento cómoda En ese lugar Adelante Es que estamos Como bajo muchos estereotipos Tenemos la mente llena De que tenemos Que terminar una carrera A los 23, 24 años Porque así lo hizo mi primo ¿Y por qué? Porque mi tía Fue súper disciplinada con él Y lo tenía Ni siquiera salía Ni nada Y mi primo De repente Pues como que No está en una carrera Que ni siquiera le gusta No es feliz Ni siquiera con su vida Pero bueno Tiene dinero Además de que Pues no No quiero darles un mal consejo Pero el hecho de terminar una carrera Pues solamente te facilita Un poco la vida Pero pues espero Que estés estudiando Algo que ames Algo que te guste Algo que te llene Y que pues Te dejen para Sobrellevar esta felicidad Toda la vida ¿No? Estaría chido Yo la verdad Es que he cambiado Mucho de carreras Yo primero quería ser dentista Luego quería ser chef O sea Y de repente Y de repente dije No bro Quiero ser este Quiero estudiar Mercadotecnia Y ahora quiero estudiar Comercio internacional Entonces como que ¿Qué tiene que ver una cosa Con la otra? Pero pues así somos Todos vamos evolucionando Y dependiendo De las necesidades Que tengas como persona Pues es a lo que te vas a A pegar Así que pues relájate Tú también ya Déjate de estereotipos La gente hace Lo que tiene que hacer En su tiempo No son carreritas Claro que el tiempo No regresa En eso hay mucha razón Pero pues también Tienes como que Ponerte más Las pilas contigo mismo Y con tu felicidad Con sí sobrellevar la vida Y pues sobrevivir Sobre todo Sobre todo sobrevivir Porque pues es como Estamos en un En un país bien Pues bien erizo carnal ¿No? La neta Porque no suene tan feo Y pues claro También recuerda Terminar una carrera Después de los 30 años Sigue siendo un logro Tener una familia Después de los 35 Sigue siendo fabuloso Comprarte tu primera casa A los 40 Es un mérito La vida no tiene tiempo El tiempo lo defines tú Tus ganas de salir adelante Tus ganas de crecer Y claro Las veces que saltas Afuera de la zona de confort Porque llega un punto Muy importante en la vida Que debes de tomar en cuenta La misma vida Te va a empujar A salir de la zona de confort Se va a poner Y te va a dar avisos Te va a decir Oye Salte ya Ya estás muy cómodo Ya no estás haciendo nada Ya te estás quedando Ya te estás conformando Con lo que tienes En este momento En tu vida Llámese trabajo Llámese escuela Pero llega un punto En el que ya estás tan cómodo Que ya se vuelve una rutina Y la misma vida Te dice ¿Sabes qué? Ya Ya es momento De que salgas Ya es momento De que saltes Porque si no saltas tú Yo te voy a sacar A patadas ¿No? Y eso lo hemos visto Infinidad de veces Confirmo Mira les voy a contar Rápido una historia Que me pasó Hace unos meses Entonces no sé por qué Me aferré mucho Tengo que buscar un almacén Encontré un almacén Me trataron increíble En ese almacén Y estuvo súper súper chido Porque me encontré Con personas Que literal O sea Mi sueño era llegar ahí A subirme Al montacargas Y pues darme un rolcito Y yo O sea Sentirme capaz De que yo lo puedo manejar No porque me hayas dicho Eres mujer No puedes Aclaro que sí puedo bro ¿Cómo de que no? Por eso te digo Que soy muy caprichosa Cuando se me mete algo en la cabeza Lo tengo que hacer O lo tengo que hacer O si no me deprimo Así que pues me rifé Me metí al almacén Conocí gente chida Y a esa gente chida Le dije Oye Pues la neta Dígame paro Enséñame Llevaba Una semana y media En ese almacén Y ya me estaban enseñando A manejar En montacargas Y ya pues como Hubo una mudanza A otro lado Pues en el otro lado No había tanta gente Entonces pues me dijo Va te lo suelto Pero no lo vayas a chocar Y le dije No te preocupes Tú todo relax Y yo andaba llevando Mi rol por todo el almacén Con el montacargas Y me sentí grande Me sentí Que no que no O sea No es que le cayera la boca a nadie Sino que yo ya había hecho Lo que yo me había propuesto Después de que pasó esto Pues les quiero confesar Que así salió el tema de hoy Hablé con Azul Le conté como esta situación Y le dije Bro Pues ya lo logré ¿Y ahora qué? Pasaron dos semanas Y me despidieron del trabajo Entonces pues bro Yo me voy tranquila Y me fui súper chida Porque al final de cuentas Hice lo que quería O sea Mi sueño era hacer eso Para llegar a otra cosa No fui montacarista como tal Pero pues me subí O sea Te puedo decir Que si lo sé manejar Nada me falta práctica Entonces pues tampoco Te agüites Y te dicen Que tú no puedes Que por una u otra cosa Es más difícil Que no eres capaz Si tú te sientes capaz Hazlo Y si no esfuérzate más O sea Todos tenemos un límite Y lo sabemos Porque nos hemos calado Día con día Nos calamos Porque a algunos Nos cuesta mucho trabajo Pararnos de la cama Y decir bro Odio pararme temprano Pero por los sueños De verdad que lo haces O odio dormirme temprano O no puedo dormir Entonces ya te llega Como esta presión Y tienes que hacerlo Hasta que acostumbras A tu cuerpo A que pues esto Se vaya dando Y también por otro lado Pues ahorita que estabas Hablando de De esta onda De que pues hay personas Que no cumplen su sueño Me acordé de un capítulo De Ay Carly Donde está este bro ¿No? Que es súper guapo Súper carismático Súper chido Y Carly está enamoradísima De él Entonces pues el vato La invita a salir Porque por fin Terminó con su novia Y lo presenta En el show De Ay Carly Llega el vato Con su guitarrita Y empieza a cantar Horrible ¿No? Ah porque todavía Era cantante Con guitarra ¿No? Entonces sea como que Uf bro Conquístame ahora Porque quiero decirles Que si eh Tocar guitarra O algún instrumento Pues te trae Te trae personitas Me han contado Entonces este bro Pues empieza a cantar Y todos se creen Como el que Uy no O sea no podías Tener tanto ¿No? Pero pues básicamente Por ahí va la cosa O sea no te desanimes Tú sigue luchando Síguete portando chido El universo La vida Tus acciones La ley de atracción Tus esfuerzos Tus sueños Tu poder Todo lo que tú quieras Se va a lograr Mientras tú lo quieras hacer Si tú tienes fe En que vas a hacer algo Hazlo O sea también no seas tan tonto Y digas Ay bro Quiero mover esta montaña ¿Por qué no? Hay que pedir pues también Cosas chidas ¿No? Hay que pedir cosas coherentes Cosas que pues Obviamente pues Pueden pasar Entonces pues No te agüites No te presiones No te preocupes Estamos a nuestro tiempo Cada quien lo hace A su manera Cada quien lo hace A su tiempo Y pues yo estoy muy feliz De hacer Radio Cósmica Con Azul Yo también estoy súper feliz De estar aquí En Radio Cósmica Contigo Y claro que sí Compañeros Les recuerdo que Pues hay que ser coherentes Todo el tiempo Con todas tus acciones Que lo que hablas Lo respalden Tus hechos Porque si hay algo Que tiene el ser humano Que es único Y que es lo más valioso Que tiene Es su palabra Una persona Que no tiene palabra No tiene nada En esta vida No tiene confianza No tiene apoyo Y no llega a ningún lado Así que si algún día Dijiste Quiero ser actor Párate Trabaja Esfuérzate Estudia Y ve Y párate Y triunfa en los escenarios Si un día Tú dijiste Oye para mí La felicidad Es recoger Recoger maíz En el campo Ve Párate A las 4 de la mañana Ve a arar la tierra Ve a sembrar Porque cuando salgan Esas cosechas Esas hortalizas Vas a sentir Lo que es estar vivo Y la felicidad Chicos Hasta aquí El programa Del día de hoy Me encanta estar con ustedes Otra vez Quiero felicitar A Jazz Martes Por este concurso No olviden Que próximamente Se viene el nuevo concurso Porque nos vamos A aventar La misión sota De regalar El primer disco De Bequita Va a ser el chido Porque va a ver Si le metemos Igual unas rolitas Acústicas Con la guitarra Para que vean Que no es choro Que si me es La de Lamento Boliviano Luego se las voy a cantar Pero pues gracias Por estar aquí Por escucharnos Por el apoyo Siempre se los voy a decir Hay que ser agradecidos Para que el universo La vida O todo lo que creas Se te regrese Te lo regrese De la mejor forma Arriba la esperanza Abuelita Todo va a salir chido Y si no te sale chido Pues inténtale por otro lado No hay que ser tampoco Tan terco Si está chido Ser caprichoso Porque a veces Lo puedes lograr Pero pues si no puedes Pues no te agüites Solamente Si a lo mejor Es por otro lado A lo mejor La vida O tu vida O tu destino O lo que estés forjando O lo que te esté esperando Más adelante Sea más importante Que esto Así que pues No se agüiten Todo chido Ya saben que aquí andamos Nos pueden seguir En Planeta B97 Y recuerden Que todos los viernes A las 9 de la noche Estamos en Becalizando Y azulizando Ahí platicando Con ustedes Un ratito Cotorreando Porque pues Se debe Y se merece Se merece también Agradecemos mucho A todas las personas Que nos apoyan Ahí también Que andan compartiendo El en vivo Que nos andan comentando Que nos andan dando like Muchas gracias también Por vernos Por permanecer aquí Y no se olviden tampoco De que los miércoles A las 10 de la noche Estamos aquí En Buena Nota Radio Y tenemos una retransmisión Los sábados A las 2 de la tarde También escúchanos A través de Spreaker De Spotify Y de Google Podcast Directamente En estas aplicaciones Tú nada más Googleas Le buscas Ahí en Spotify Radio Cósmica Y están Las 3 temporadas Si te perdiste Algún programa Si quieres Darte un refresh Con todos los temas Que hemos tocado Lánzate a Spreaker Y no olvides Tampoco Que hay una probadita Del disco De beca En Spreaker Búscalo como Becanciones Uff Están Increíbles Simplemente Son una probadita De lo que se viene Para el disco De beca Y la verdad Esperamos Que nos den Todo el apoyo Y todo el aguante Como lo han hecho No olviden darle un like Al Instagram De Radio Cósmica Que también Ya estamos en En Instagram Como radio.cosmica Guión bajo Y ya que estamos Hablando de Instagram Pues pásenle a dar Un like A Yasul Directamente Porque ahí Se están vendiendo La colección De las pasivas De las playeras Que hicimos En conjunto Con Yasul Planeta B97 Y Yasul Y si quieres Comprar las playeras Del barrio Pues checalas En Planeta B97 Así que Sin más por decir Yo soy Alex Azul Me encuentras como AlexAzul97 En Facebook Twitter E Instagram Yo estoy como Becalianigen En Facebook Y en Instagram Pero pues también Andamos contestando En Planeta B97 Por si quieren ahí Checar la onda Y chequense el videito Que subimos El Azul y yo En el cablebus Porque estuvo bien chido Si quieren venir Pues ahí chequen Donde está Para que se lancen Y vivan esta aventura Les mando un abrazo Muchas gracias por todo No se olviden De seguir sus sueños De ser felices Sobre todo Y pues bienvenidos A la cuarta temporada De Radio Cósmica Gracias por viajar Con Radio Cósmica Aterrizamos Y volvemos A la normalidad Agradecemos a Yasul Y a Buena Nota Radio Por patrocinarnos Las mois Y a Buena Nota Radio